Y con mucho swing Nueve lunas Ey, ah, ey, ah, ey, ah Viendo tú que te alejas junto a mi amorcito Cuentaré que le espero junto al arbolito Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito lloro con un niño Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Johnny Orozco En el cielo Con cariño Nueve lunas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito lloro con un niño Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Gualter, León, Aguilar Música